Hola a todos entonces Pues si, es lo que tiene esto que es un poco frío lo del hangout pero bueno, estamos haciendo el primer experimento Bueno Dame un minuto Janik y empezamos Ah, no sé, ¿en qué software es? Ah, el Google Todo libre Así es Ok, creo que no buscamos Bueno, pues vamos a comenzar Janik ¿Te parece bien? ¿No está bien? Bueno, pues vamos Muy bien Te escuchamos pero no te voy a mostrar Por si acaso Voy a cambiar la cámara Ya, le cambia la cámara Muy bien, pues vamos a comenzar Bueno, pues muy buenas tardes Allá donde nos escuchen Y bueno, para los que no tengan la oportunidad De verlo en vivo Lo vamos a estar grabando Así que lo podrán ver Cuantas veces quieran Bueno, pues el día de hoy Vamos a dar inicio a una sesión de charlas Sobre Chamilo Que hemos llamado Chamilo a todos En los cuales trataremos de reunirnos El tercer jueves de cada mes Para poder hablar sobre temas relacionados con Chamilo Como pueden ser funcionalidades Casos prácticos Experiencias Este es el primero Lo vamos a hacer en español Y bueno, lo iremos haciendo también En los diversos idiomas De los usuarios de la comunidad Bueno, el día de hoy Estamos en la primera sesión Donde el ingeniero Janik Guarnier Presidente de la asociación Chamilo E ingeniero jefe del equipo de desarrollo Nos va a contar Las novedades de la nueva versión De Chamilo LMS 1-9-8 Este, y bueno Pues sin más Janik Te cedo la palabra Para que nos compartas Estamos transmitiendo Bueno, en vivo Janik está en Lima En las instalaciones de Business Latino Y un servidor José Arturo Mora Estamos en el Centro de Investigaciones Matemáticas En la Unidad Zacatecas En México Bueno, pues adelante Janik Te cedo la palabra Gracias Arturo Bueno, para completar un poco La presentación de Arturo Arturo se encarga En la asociación De la De todo lo que es marketing ¿No? Nos está ayudando Con esto Entonces si Ustedes piensan Que pueden De alguna manera Ayudar a difundir Un poco más Camilo O Chamilo Este Como quieran llamarlo No duden En entrar en contacto Con Arturo El que Él es quien se encarga De promocionar Netamente El software Bien Entonces lo que Voy a hacer Ahora sin más Es compartir mi pantalla Para que Para hacerles Un pequeño recorrido De lo que tenemos En la última versión De Chamilo Chamilo La última versión La versión 1.9.8 Técnicamente Está 1.9.8.2 Porque hemos Hecho Dos pequeños Dos pequeños cambios Después de publicar La 1.9.8 Pero Oficialmente Es la 1.9.8 1.9.8.2 Ya son muchos números Hay una serie de mejoras Bueno Quizás no voy a explicar Todo el funcionamiento De Chamilo Porque tendríamos ahí Para horas Los que no conocen Chamilo En sí Es una plataforma De e-learning Permite dictar cursos A distancia O permite también Acompañar Los cursos Que se dan A nivel presencial Con unas cosas Unas facilidades Para los alumnos Para que puedan Regresar a casa Y consultar el material Del curso O visualizar extensiones Del curso Quizás tomar pequeñas pruebas De auto-evaluación Etcétera Cuando yo entro A un portal Chamilo Como administrador Se ve más o menos así Eso es el estilo Por defecto Y quizás Uno de los primeros puntos Que hay que mencionar De las cosas Que hemos mejorado En la última versión Es la visibilidad En los dispositivos móviles Ahí voy a jugar un poco Tengo Bueno En Firefox Tenemos una funcionalidad Que se activa Con las teclas Control, Shift y M Que permite Visualizar Una página Como si estuviera Dentro de un dispositivo Más pequeño O sea Una pantalla más pequeña Aquí por ejemplo Se puede ver Más o menos Lo que nos daría En la tablet El contenido en sí Podemos crear Un curso aquí Llamar curso de demo Y entonces Entramos al curso Tenemos la posibilidad De enviar documentos Etcétera O sea Hay muchas funcionalidades Del sistema mismo Es una página Principal de curso Por ejemplo Donde tenemos 20 herramientas Para los docentes Para que puedan Elaborar sus cursos Las modificaciones Que hemos hecho Están Netamente Enfocadas A permitir A más dispositivos Usar directamente O sea A la gente Usar directamente El curso O el sistema A través De dispositivos Móviles Bueno No voy a hacer Un recorrido Completo Pero les dejo Con este Control, Shift, M Para que lo prueben En casa Vamos a Revisar un poco Las últimas Mejoras Entonces De esta última versión Una de las primeras cosas Es que hemos agregado Una serie De mejoras Para los ejercicios Pequeñas mejoras Van a Ubicar Un nuevo Método De importación Que es el método De importación De formato Iken El formato Iken Es un formato Texto Donde Yo tengo Un texto De este tipo Aquí Que está Indicado Si no lo ven Pueden entrar En su curso En una plataforma Chamilo Siempre Lo que estoy Haciendo Aquí Ustedes Lo pueden Probar En el campus De Chamilo Hay un campus Que se llama Campus Lo voy a escribir Aquí un ratito Campus www Y van a poder Entrar al campus Directamente Y visualizar O sea Registrar una cuenta Y visualizar Todo lo que estoy Explicando Ahora Sin embargo Esta casilla No sirve Para esto El formato Iken Entonces Es un formato De archivo Más o menos Como este Es un simple Texto Lo edito En un editor De texto Muy básico Lo guardo Como una Extensión TXT Y después Lo voy a subir Les voy a mostrar Un ejemplo Por ejemplo Aquí Tengo un formato Iken Guardado Voy a decir Que el peso Total Del ejercicio Es de 20 O sea Cuántos resultados O sea Que nota máxima Puedo obtener Y automáticamente Va a dividir Este 20 Entre todas Las preguntas Que tengo En mi archivo De texto Entonces Aquí he importado Mi prueba Y básicamente Voy a encontrar Las distintas Preguntas Aquí puedo Previsualizar Las distintas Respuestas Dentro de la pregunta Lo único Que he hecho Es importar Este archivo Y ya tengo Toda mi prueba Aquí La puedo Probar Como alumno Usando El icono De lupa Iniciar la prueba Y aquí tengo Una sugerencia Para administrar Su tiempo Como estudiante De lina Esta Entonces me da Varias posibilidades Puedo guardar Y continuar Para que vaya Guardando poco a poco Mis respuestas ¿No? Este Ya está Y una vez que termino Finalizo El examen Me va Dependiendo De la configuración Del examen O me va a decir Que está guardado Y nada más O me va a proponer Revisar mis resultados Pero digamos La gran diferencia Aquí es esta importación En formato Icon También tenemos Otro modo Que permite ahora Borrar los resultados De todos los ejercicios Y es que Tenemos un curso Y lo estamos llevando Con varios alumnos Varios grupos de alumnos Quizás después De un momento Queremos borrar Los resultados anteriores Entonces podemos Dar clic En este icono Y va a borrar Simplemente Todos los resultados Anteriores También se puede Borrar Los resultados En base A un tiempo Determinado Si voy En los resultados Aquí tengo O sea Tengo un icono Voy un poco rápido Pero es para Poder mostrarles todo Aquí tengo El icono De O sea Ese es mi ejercicio ¿Sí? Tengo un icono De resultados Aquí cuando paso Encima con la mouse Me dice resultados Son pequeños gráficos Un gráfico De barras Le doy clic Y voy a ver La lista de resultados Aquí no tengo Resultados Por ahora Pero si no Tendría Las distintas Líneas de resultados Aquí Hemos agregado Una nueva funcionalidad Para eliminar Los resultados Entre ciertas fechas Entonces puedo decir Por ejemplo Aquí Quiero eliminar Los resultados De tal fecha Por ejemplo O antes De tal fecha Eliminar Entonces Me dice ¿Estás seguro Que desea eliminar De este ejercicio Los resultados Antes de la fecha Seleccionada? Ok Y me va a eliminar Estos resultados Bien Unas funcionalidades Quizás un poco Escondidas Porque De Chamilo Hay que entender Que nosotros Tenemos reglas De desarrollo Que son un poco Complejas A respetar Pero hace que De vez en cuando Usamos mecanismos Un poco desviados Para agregar Nuevas funcionalidades Es que Por ejemplo Para activar Ciertas nuevas Funcionalidades De la versión 1.9.8 Voy a tener que Editar mi archivo De configuración De Chamilo Ahora El archivo De configuración Es algo que está En el servidor Puedo acceder A través de un cPanel O si tengo acceso Directo al servidor Y editarlo En línea de comando Por ejemplo Pero Total La Digamos La conclusión De esto Es que Al fin De mi archivo De configuración Voy a encontrar Unos parámetros Temporales Que están ahí Porque no Se pudieron incluir De forma más bonita En esta versión Pero se van a incluir Como parámetros Configurables En futuras versiones Directamente Dentro de la administración Por ejemplo Aquí vamos a encontrar Una sección Que dice Activar el CAPTCHA Si algunos de ustedes Tienen portales Donde quieren agregar Un poco más de seguridad Y asegurarse Que Los alumnos O los Potenciales Piratas No puedan entrar Fácilmente En su portal Van a poder limitar La cantidad De intentos Que pueden dar Para entrar En la plataforma Por ejemplo Si introducen Una vez mal Su contraseña Les aparece Estos pequeños Pequeñas letras Que tienen que reconocer Para poder Luego Simplemente Asegurar Que no sea Un script automático Que está tratando De ingresar Al sistema Y tengo varias reglas Aquí Cómo puedo Limitar La cantidad De intentos Antes Aquí lo he limitado A cinco Antes de que el alumno Esté prohibido De hacer más Más intentos Por un cierto tiempo Por ejemplo Aquí Si hace cinco intentos Fallidos Va a tener que esperar Cinco minutos Antes de poder Hacer más intentos De la misma manera Tenemos una funcionalidad Que permite Desactivar La funcionalidad De identificarse Como Para los que Administran un portal Chamilo Habrán visto Dentro de la lista De usuarios Que cuando Estamos esperando Un ratito Cuando Veo un usuario Cualquiera En mi portal Puedo identificarme Como este otro usuario Para visualizar El curso Como él lo visualiza Entonces tengo un ícono Aquí El cuarto ícono De los alumnos Que dice Iniciar sesión Como Eso me permite Conectarme Como este usuario Y visualizar Todos los problemas Que quizás está Visualizando este En el portal Luego hemos agregado Un ícono aquí Que dice Sesiones de formación El segundo ícono Antes era posible Dentro de la lista De usuarios Tener la lista De cursos En los cuales El alumno Estaba inscrito Si le daba click Aquí Podía ver La lista Todavía lo puedo hacer Ver la lista De cursos En los cuales Este alumno Está inscrito Pero no tenía La posibilidad De hacer eso Con sesiones Las sesiones De formación Para los que no conocen Son una forma De temporalizar El curso De permitir Que yo Siga el curso De un cierto día A otro día Y después de esto Pasa en mi historial De cursos Y ya no tengo El mismo tipo De acceso Al curso También es Lo más cercano Es el ciclo Universitario Donde me inscribo Por un periodo De tiempo Definido Y durante este periodo De tiempo Tengo acceso A seis Siete cursos Distintos Pero es un paquete Un solo paquete Dentro de la plataforma Bien También A ver Voy eliminando Los puntos Que ya hemos visto También dentro De los ejercicios Les estaba mostrando Antes Vamos a regresar Aquí al curso De demo En los ejercicios Tengo la posibilidad Ahora cuando creo Un nuevo ejercicio Era una posibilidad Que faltaba antes Aquí cuando voy a crear Un nuevo ejercicio No sé si me siguieron Ahí Me fui a la página Principal De mi curso De demo Le di clic A ejercicios Y aquí le di clic Al nuevo ejercicio En el primer icono Cuando le doy clic A este nuevo ejercicio Voy a tener aquí Una opción Que dice Parámetros avanzados Estos parámetros avanzados Me permiten Definir unas reglas Sobre el examen Ahora Antes era posible Dar feedback Dar retroalimentación Pero automáticamente Cuando daba Retroalimentación A los A los Alumnos A la página final Del ejercicio Esto automáticamente Les daba también La explicación De cuál era La respuesta correcta Y teníamos Ciertas personas Que nos decían No pero Si muestro Si doy feedback Al alumno Es para que él Se mejore Pero no quiero Darle la respuesta Directamente Eso era un modo Que no estaba Y básicamente Cuando seleccionaba Esta retroalimentación Aquí No podía Al mismo tiempo Mostrar Este La retroalimentación Sin mostrar Al mismo tiempo Las respuestas Esperadas Bien También hemos agregado Dentro del curso Mismo Para los que han usado Ya varias veces Los cursos Habrán seguramente Algún día Usado la herramienta De mantenimiento Del curso Que permite hacer Backups del curso Y restaurar Estos backups De otro lado Ya sea en otro portal De Chamilo O en el mismo portal Para hacer una copia Del curso Ahora Estos backups Anteriormente No incluían Las tareas La herramienta De tareas Aquí tengo Una herramienta De tareas En la página Principal del curso Si defino Una nueva tarea Por ejemplo Resumen Sobre El libro Que era Rich Dad For Dad Crear tarea Entonces Aquí Si tengo Una tarea Anteriormente Cuando iba A la herramienta De backup De curso Y quería Crear una copia De seguridad Podía tener Aquí Documentos Ejercicios Lecciones Pero no tenía Tareas Ahora Si se pueden copiar Y se copia Solamente La definición De la tarea O sea La idea No es De guardar Todas las tareas Que los alumnos Entregaron Hasta ahí Sino más bien De tener La definición De la tarea Para poder Replicar Esta tarea En otro curso Con otros alumnos Una cosa Adicional Que tenemos Estoy Un poco Desordenado Porque no hay Muchas cosas Que tengan Que ver Con las demás Aquí Una de las De las demás Cosas Que tenemos Es que En la administración No sé Si se habrán Fijado Anteriormente Pero Cada Usuario Tiene una Ficha De usuario Pero Esta ficha De usuario Contiene datos Que se pueden Extender Por ejemplo Aquí Cuando voy a Gestionar Los campos De usuario Tengo La lista De campos Pero Bueno Está limitada Hasta Aquí No está El campo 12 Por defecto Dentro De Chamilo Pero yo Puedo Definir Campos Adicionales Entonces Por ejemplo Aquí Quiero Que El alumno Pueda subir Su CV ¿No? Su currículum Entonces Voy a agregar Un campo Pero antes De esta versión No era posible Definir Un nuevo campo Que sea De tipo Archivo O sea Yo podía Pedir Al alumno Que llene Un formulario De tipo Texto Que ponga Una fecha Que ponga Un tag Una etiqueta Sobre Un tipo De cosas Que le gusta Una zona horaria Un vínculo Hacia una red social O algo así Pero no tenía Este último elemento Que se llama Subida de archivo ¿No? Entonces Ahora puedo definir Un nuevo campo Subida de archivo Y cuando voy a regresar A la red social En mi perfil Como alumno Voy a poder Visualizar Aquí Tengo un campo CV ¿No? Y puedo subir Mi currícula ¿Sí? Este campo CV Lo he agregado Y lo he agregado Yo como administrador También tenemos Una nueva funcionalidad Aquí Que algunos Quizás habrán Sido acostumbrados A esto Pero Aquí cuando me desconecto La plataforma Automáticamente Va a detectar Mi idioma Bueno Antes no lo hacía Entonces si iba En inglés Por ejemplo Ahí puedo configurarlo En inglés Pero si iba En la página Por defecto Si mi navegador Estaba por defecto En inglés Iba a la página Si la página Estaba configurada En español Por defecto Me iba a poner Español Ahorita Eso se basa En los parámetros De configuración Del navegador Mismo Entonces si su navegador Está configurado Para Para El Holandés Por ejemplo Automáticamente Se va a configurar En holandés Habrán visto Habrán visto Que hemos mejorado También Unas cosas De estilo ¿No? Las varas De conexión Aquí Tenemos un pequeño Ícono Que representa La persona Su contraseña También hemos agregado Aquí Estos íconos Que esperamos Ayuden A los docentes Encontrar Y a los alumnos Encontrar más fácilmente Las distintas opciones Que les permiten Gestionar Su contenido Dentro De la plataforma Finalmente Ahí voy a entrar En la sección De plugins Pero antes De entrar En la sección De plugins Voy a hacer Un último Desvío Digamos Por la página De validación De lo que es El estándar De accesibilidad WCAG ¿No? Se ve un poco Pequeño Pero hemos hecho Esfuerzos Para que Chamilo valide Según el estándar Nivel AA Que es el Medio El estándar Intermedio En términos De accesibilidad La accesibilidad Define Qué tan fácil La aplicación Va a ser usada Por personas Que tienen Dificultades De vista Dificultades De motora Que Básicamente Van a tener Que usar Tecnología Asistiva Para poder Consultar Una página web Como Chamilo Una aplicación web Entonces Aquí tenemos Problemas conocidos No está validando El estándar Que estamos cumpliendo Con accesibilidad Mayor A nivel De Chamilo Mismo Aquí tenemos Unos problemas Potenciales Esos son Problemas Que El validador Mismo No puede Realmente Juzgar O sea No está seguro De si está cumpliendo O no Y por lo tanto Lo pone Como pautas Pero en términos De cumplimiento Puro Estamos cumpliendo Ahí Bien Entonces Ahora pasamos A la sección De plugins Uno de los nuevos Plugins Que hemos agregado Y para eso Voy a ir a Administración Y en el segundo Bloque a la izquierda Voy a ir a Plugins Es el plugin De BigBlueButton Perdón Me equivoco De OpenMeetings Ya teníamos Un plugin De BigBlueButton Lo hemos mejorado Pero también Hemos agregado El plugin De OpenMeetings En el caso De que ustedes Prefieran Son dos sistemas De videoconferencia Libres En el caso De que prefieran Tener OpenMeetings Pues ahí está El plugin Ahora También Tenemos Quería hacer Un pequeño Demo No voy a ir Muy avanzado En esto Pero si quiero Activar la videoconferencia Por ejemplo Con BigBlueButton Tengo dentro De la sección De plugins Tengo videoconferencia Aquí Y empieza a ser Hoy en día Más fácil Que anteriormente Tener Un plugin Así De videoconferencia Activado En este caso Yo tengo Mi servidor Configurado De videoconferencia Lo he armado En un sitio Que se llama DigitalOcean Es otro servidor No es el mismo Servidor Que mi Videoconferencia Que mi Y a mí lo mismo Pero aquí Por ejemplo Puedo obtener Servidores A partir de Cinco dólares Al mes Y configurarlo Es un poco tedioso Instalar la videoconferencia Pero el sistema Mismo Es gratuito Solo tengo que Encontrar un servidor Que me permita Hacerlo En este caso Tengo Mi servidor Configurado Tengo una Ruta De acceso Ahora voy a buscar Si me permiten Un segundito Ahí está Lo estoy copiando Desde otra Otra página Aquí me dice Básicamente Dentro de la documentación Que solo tengo Que poner La dirección IP Entonces voy a poner Solamente La dirección IP Ahí está Voy a poner La clave Que eso También se obtiene En el servidor Mismo De videoconferencia En un comando Para obtener Esta clave Guardar Y a partir de ahí He activado La videoconferencia ¿Qué hace esto? Pues a partir del momento En que lo activo Puedo ir A mi curso De demo Y voy a encontrar Un icono adicional Aquí Que está escondido Por defecto Es para que el profesor Pueda Activar O desactivarla Según quiera Y lo voy a activar Aquí Y además Tengo dentro La configuración Del curso Un modo Que me permite Decidir Si voy a grabar Las videoconferencias Que estoy emitiendo O no Entonces tengo que Activarlo aquí Como última opción Esta opción Aparece solamente Cuando la videoconferencia Está habilitada Voy a guardarlo Y ahora voy a regresar A la página principal De mi curso Voy a entrar En este icono De videoconferencia Y ahí me propone Entrar a videoconferencia Entonces Le doy click Al botón Y simplemente Me va a arrancar Mi videoconferencia O sea Si he instalado Mi servidor de videoconferencia De otro lado Ahí pueden buscar Información sobre BigBlueButton La configuración Del servidor de videoconferencia Dentro de Chamilo Son literalmente Tres datos Bueno Dos datos Un botón Check Y entrar al curso Y nada más Entonces Aquí estoy Literalmente Iniciando la videoconferencia No sé Que tan bien Va a ser Va a funcionar Esto en conjunto Con la conferencia Que estamos haciendo ahora Pero aquí tengo El área de videoconferencia Y puedo empezar Directamente A dictar mi conferencia ¿Ya? Voy a cerrar la ventana Porque no me interesa Realmente iniciar La videoconferencia Aquí Pero era para Simplemente explicar Cómo se hace Cuando termino Una videoconferencia Debería cerrar la sala Porque si no Sigue grabando Hay un plazo máximo De cinco horas Para esta grabación Luego vamos a ver Otros plugins El plugin de Open Meetings Funciona más o menos De la misma manera Regreso a la categoría De plugins Van a ver No lo voy a mostrar Hoy día Pero existe Un plugin adicional También que se llama J-Capture Que permite Hacer grabaciones Del escritorio O capturas De pantalla Directamente A partir de la herramienta De documentos De Chamilón Entonces si lo activo Por ejemplo Y me voy Dentro de mi curso De nuevo Voy a la herramienta De documentos Aquí Y voy a encontrar Un icono Con una pequeña Bolita roja Que cuando le voy A dar click Me va a iniciar Un Un Java Tengo que activar Este Las distintas cosas Permitir que se Que se inicie Pero básicamente Me va Bueno probablemente Se va a hacer Una ventana Pop up Y no lo van a ver Ustedes No efectivamente No lo están viendo Yo estoy aceptando Aquí que me grabe La pantalla Y de ahí Puedo tomar capturas Y estas capturas Automáticamente Se van a grabar Dentro de la herramienta De documentos Bueno lo voy a parar Aquí para que no Nos incomode Para lo demás Es una funcionalidad Adicional De la 198 Finalmente Nos quedan Dos plugins Que revisar Uno Voy a acabar Con el más Quizás el más Interesante Para muchas personas Pero voy a empezar Por el ticket De soporte Para todas las universidades Que usan Chamil O a larga escala Van a darse cuenta Que muchas veces Tienen que gestionar Un centro de soporte Dentro de De la universidad Misma Para apoyar A los docentes Que están usando El sistema Activando este plugin De tickets O sea lo único Que tengo que hacer Es activarlo Le he dado check Aquí Y he hecho Habilitar los plugins Seleccionados Voy a tener Automáticamente Aquí arriba Una pestaña más Que dice tickets ¿Ya? Esta pestaña Se ve un poco Distinto La manera En que se ve Como administrador Y la manera En la cual se ve Como alumno O como profesor Si soy profesor O alumno No voy a tener Que llenar Tanta información Pero si soy administrador Voy a tener Primero Que elegir Cuál es Qué usuario Me está reportando Un problema ¿No? O una pregunta Entonces voy a seleccionar El usuario Y después voy a decir Qué categoría De reporte Me está haciendo ¿Qué curso? ¿De qué curso se trata? Aquí Él hace automáticamente Un filtro De los cursos Que están Asignados A este profesor No hay O sea No voy a ver Todos los cursos Solamente los cursos Relacionados Después tengo Un estado Tengo una fuente Tengo aquí O sea Puedo decir Que lo ha reportado Por correo Un asunto Un mensaje Y puedo poner Un teléfono Opcionalmente Dar una prioridad Adjuntar un archivo Por ejemplo Una captura de pantalla Y enviar Ticket de soporte A partir de ahí Se graba El ticket de soporte Y me da El estado aquí Y el alumno O el docente Puede en cualquier momento Regresar aquí Ver quién es el responsable Ver cuántas Respuestas hay Cuál es el estado Del mensaje Y ir a consultar El ticket mismo Y quizás Dar un complemento De información O sea Eso permite Hacer una gestión Completa Del sistema De ticket Por ejemplo Al final Puedo decidir Que está cerrado Que ya se concluyó El procedimiento Para este ticket Entonces cuando regreso A mis tickets Voy a ver Aquí que está cerrado Entonces Esto es Uno de las grandes De las grandes noticias Para Chamilo 1.9.8 Porque de lo que sebamos No existe otra herramienta De e-learning Que venga O por lo menos De software libre Que venga Directamente Con un sistema De gestión De tickets Para las instituciones De un cierto tamaño Y finalmente Vamos a ver El último plugin Que es el más Disruptivo Dentro de la De la De trabajo usual De Chamilo Que es el de Compra de cursos Lo estoy buscando Venta de cursos Ahí está Entonces lo selecciono Básicamente este plugin Me va a permitir Hacer una conexión A Paypal Tengo aquí Una pestaña adicional Y aquí voy a definir Primero voy a tener Que hacer la configuración De pagos Y aquí voy a decir Bueno Que en qué moneda Quiero Este Yo soy belga Voy a poner Bélgica y euros Vamos a regresar Aquí Tengo que Configurar Primero Los cursos A ver Ah ya perdón Perdón Me perdí Me perdí un paso No soy experto Todavía en la configuración De este Dentro de los plugins Tengo que presionar El enlace de configuración Del plugin mismo Ahí está Arriba Configurar Para aquí Configurar Mi cuenta de Paypal Entonces aquí puedo decir Habilitar Paypal Transferencia Es otro modo Que no está Funcional ahora Pero que activaremos A medida que Vamos tomando Un poco Vamos dándole Un poco más Importancia Y también tengo La opción De permitir Que los usuarios Que no estén Registrados En el sistema Se inscriban Aquí Este Habilitado Paypal Normalmente a partir De ahora Debería poder Configurar Mi cuenta Paypal Ahí está Entonces aquí Esos son datos clásicos Para las cuentas Paypal Si tienen una cuenta Paypal Tienen que requerir Ser considerados Como vendedores En Paypal Y eso les va a dar Un enlace Para probar Directamente Tienen que Deseleccionar aquí El entorno de pruebas Para poner directamente Estos tres datos A partir de ahí Eso es todo Y ustedes pueden empezar A vender los cursos Entonces ahí van a regresar De nuevo En la pestaña De compra de cursos Y van a definir Cursos y precios Aquí Esos son los cursos Que tengo en la plataforma Y aquí voy a decir Por ejemplo Que este curso Cuesta 25 euros Y que está visible O sea Puedo definir Que no está visible A la venta Por un tiempo Entonces a partir de ahí Los alumnos Que vengan A revisar La lista de cursos Disponibles Van a dar clic En comprar cursos Y van a ver Por ejemplo Este curso En venta Y les va a aparecer Un botón Para inscribirse En el curso Mediante el pago Por Paypal Ya Está funcional Lo hemos probado Muchas veces Y bueno Solamente esperamos Que la gente Que usa Chamilo Puedan aprovechar De esta funcionalidad Y con esto Cierro La presentación De las novedades Que están en Chamilo 9.8 Me gustaría Simplemente Mencionar Que Lo que están viendo Ahí Son nuevas funcionalidades En realidad Detrás de esto Hay más de 300 Correcciones Casi 400 Correcciones De cosas Que no se estaban Viendo bien O estaban un poco Rotas O algo así En la versión anterior Y es casi Un año de trabajo Que Hacemos con gusto Compartimos con la comunidad Tenemos mucha Gente que participa En estos desarrollos Es relativamente fácil Involucrarse Para poder Traer un poco Unas mejoras Adicionales Para Quien quiera Y con esto Creo que Puedo Devolverte La palabra Este Regresar La palabra Arturo Ok Yannick Si me escuchas Si Yo te escucho Ok Bueno Pues mira Muchas gracias Lo que vamos a hacer Ahora Tenemos Algunas preguntas Aquí por Twitter Pero bueno Quería pasar La palabra Aquí a la gente Que está aquí En Zacatecas Por si tienen Alguna pregunta Para pasar Luego a responder Las preguntas Que están Por las redes Sociales Algo Yo no conozco Las 300 Otras funcionalidades Pero Las nuevas Se oyen Bastante bien Y ya que Lo vamos a usar Aquí en Zacatecas Como plataforma Me parece Bueno pues No sé si Alcanzas a escuchar A mi compañero Pepe Este Aquí En nuestro Centro de Investigación Vamos a empezar A usar Chamilo Y bueno pues Dice que Habrá que ponerse A estudiar Las otras 300 Funcionalidades Para luego ya Este Hacerte más Preguntas ¿Verdad? Bueno pues mira Por aquí En 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 Twitter Nos Nos preguntan Si O sea Conforme se va Dando un curso Si es posible Respaldar El progreso De los estudiantes O sea cuando Haces un backup Si se puede También hacer Un backup Del progreso De los estudiantes Ok Ahora No se puede Es algo Que hemos Considerado Muchas veces Sino que Es un poco Complicado El objetivo Principal De la herramienta De backup Es Guardar El contenido Así fue Desarrollado Inicialmente Guardar El contenido Que el profesor Va elaborando Sobre el curso Guardar El avance De los alumnos Implica Una cierta Complejidad Adicional Al momento De tomar El backup Que es Básicamente Que el docente Tiene que Elegir Si quiere Guardar El avance O no Y también Implica Una cosa Más Que es Que si El docente Va a restaurar Esta copia De curso Dentro De un portal Donde no Existen Estos alumnos Existe Un problema Digamos A este punto Que es ¿Qué hacemos En este caso? ¿Cuál es Nuestra Forma De De Considerar Esto? Si lo Vuelve A integrar En otro Portal Tendríamos Que crear Los usuarios En este Otro Portal Si es El caso El profesor Tendría Que tener Acceso Como Administrador A este Otro Portal Y no Solo Como Profesor Si no Existen Los usuarios En este Otro Portal Entonces Bueno Podemos Decir Que También Que No Queremos Simplemente Restaurar El avance De estos Alumnos Pero Eso Será Válido Para el Docente Esas son Cosas Que se Tienen Que Considerar Y Que Al final Una Tarea Que Puede Parecer Muy Simple Guardar Simplemente El avance De No me voy a extender Sobre la complejidad Pero Nosotros Siempre Estamos Abiertos A este Tipo De Pedidas De Funcionalidad Lo que Esperamos Es que Las personas Interesadas Contribuyan A esta Propuesta O en los Foros De Chamilo O si Sienten El valor De Definirlo De Forma Más Concreta En La Plataforma De Soporte De Chamilo Que Sirve Usualmente Para Gestionar Las Tareas De Desarrollo Y Nosotros Podemos Ir Avanzando Sobre Esta Tarea Poco A Poco En base A Requerimientos Un Poco Más Precisos Que Elaboren Sobre El Tema Que Acabo De Mencionar Que Pasa Si Se Copia Otro Portal Que Pasa Si Los Usuarios No Existen Que Pasa Si Uno Borra Un Usuario Y Después Restaura El Backup Del Curso Donde Este Usuario Todavía Estaba Inscrito Etc Ok Janik Muchas Gracias Mira Tenemos Otra Pregunta Por Aquí Este Bueno Como Sabes En Latinoamérica Pues Una De Las Plataformas Que Sigue Siendo Muy Utilizada Es Moodle A Nivel Universitario Especialmente Por En México Es Una De Las Que Más Se Utiliza La Pregunta Va Orientada En O sea ¿Qué ventajas O diferencias Ofrece Chamilo Como Plataforma E-Learning Que Pudiera Convencer O Ser Un Argumento Para Poder Iniciar Un Proyecto E-Learning Utilizando Chamilo Desde Que Se Planifica Bien Hay Dos Respuestas Aquí Arturo La Primera Es Que La Ventaja Principal Fundamental De Chamilo En Comparación Con Otros Sistemas En General No Especialmente Moodle Sino También Otras Plataformas Es Su Sencillez De Uso Y La Sencillez De Uso No Surge Simplemente Decir Vamos a Poner Menos Funcionalidades Es 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 Parte Del Proceso De Sencillez Hacer Que No Hay Demasiado Funcionalidades O Decidir A veces Es Difícil Pero Decidir En Buen Padre Familia Digamos Que Eso Es Demasiado Ya Puede Ser Muy Complejo Pero Lo Que Tratamos De Hacer Siempre En Chamilo Es Enfocarnos En Una Interfaz Que Sea Atractiva que permita a la gente usar el sistema sin sentirse perdidos. Y de otro lado, en hacer que las opciones que llamamos avanzadas sigan siendo avanzadas y disponibles solo para los usuarios avanzados. O sea, no estoy siendo muy claro con esta última declaración aquí, pero la idea es que si yo no necesito funcionalidades avanzadas, no necesito verlas. O sea, están ahí, pero no sé si vieron en mi pequeño demo antes lo que estaba mostrando. Estaba yendo en un ejercicio y la única cosa que necesitaba definir para elaborar un nuevo ejercicio era el nombre del título del ejercicio. Todas las demás funcionalidades en realidad son opcionales. Yo puedo tener un ejercicio ya en base al título, ¿no? Solo pongo el título y el funcionamiento por defecto del ejercicio va a convenir a 75% de la gente. Si soy parte de los 25 que quedan, solo tengo que presionar este pequeño enlace debajo que dice parámetros avanzados. Y con estos parámetros avanzados voy a poder definir un montón de comportamientos distintos de mi prueba, de si va a mostrar reprogramitación o no, si va a ser aleatorio o no, si va a hacer una, si me va a mostrar un límite de tiempo, si me va a enviar un correo cuando lo termino, etcétera. O sea, tengo todas estas opciones, pero no se muestran, no obstruyen la vista, no obstruyen el trabajo del docente. Entonces, eso es un argumento, es la sencillez. Y realmente se siente mucho y mucha de la gente que tenemos, prácticamente todo, todas las personas que tenemos que han venido de otros sistemas, incluyendo Moodle, a Chamilo, nos dicen, yo estoy mucho más cómodo con Chamilo porque es más sencillo. Incluso tenemos una universidad, o sea, tenemos dos casos muy relevantes para esto. Una universidad en Brasil que nos dice que para capacitar sus docentes al uso de Chamilo, les toma un día, cuando les toma cinco días en Moodle. Es un factor cinco para explicar cómo usar una herramienta que hace lo mismo. De otro lado, tenemos la Universidad de Ginebra, en Suiza, que usa Chamilo y Moodle. Y proponen los dos sistemas en paralelo y capacitan de forma equivalente a todos los docentes. Y después de capacitarlos, les dicen, ahora elijan el portal que ustedes quieren usar. Y ven que 90, nunca me acuerdo si es 95 o 97% de los docentes usan Chamilo. Hablamos de 400 docentes, algo así, ¿no? O sea, es una cantidad importante. Eso es el primer argumento, es la sencillez. El segundo argumento es la, no sé si dice ligereza en, español, pero es el hecho que el sistema Chamilo sea más liviano, sea más ligero. Si yo lo voy a poner en un servidor y voy a necesitar dar, digamos, jugo para que 20,000 usuarios en simultáneo se conectan al servidor para usarlo, va a ser mucho, voy a necesitar mucho menos recursos con Chamilo que con Moodle, por ejemplo. Estamos hablando de un factor 2, más o menos. O sea, según las últimas medidas con un Moodle, no las hicimos con las últimitas versiones de Moodle, creo que lo probamos con Moodle 2.3, que no es tan viejo tampoco. En comparación con Chamilo 1.9.4, hace poco tiempo, también teníamos un uso de memoria promedio de 14 megas para Chamilo y 40 megas para Moodle. Entonces, estamos hablando de un factor casi 3 en uso de recursos, no solo en memoria, también de procesador, que viene, que surge de la forma en que está desarrollado en el sistema mismo. Entonces, esos son los dos grandes factores que yo siempre uso para, o sea, los dos grandes argumentos que siempre uso y que son demostrables, ¿no? Lo que les digo es básicamente, pueden tomar un grupo de 10 docentes y ponerles frente a un Moodle y un Chamilo, pedirles su opinión. Y luego pueden tomar el sistema, instalar un Moodle, instalar un Chamilo y ver cuánta memoria está usando el sistema y lo van a ver, ¿no? No estoy inventando estos argumentos. Bueno, Yannick, pues, muchas gracias. Pues, por ahora son todas las preguntas que tenemos. Bueno, pues, no me queda más que agradecerte tu tiempo para compartir con nosotros las novedades. Bueno, como para los que estén por ahí, he recibido algunos otros correos aquí a la cuenta de marketing, bueno, preguntando si se va a grabar el video. Sí, la presentación se está grabando, así que, bueno, la podrán ver cuantas veces quieran y, bueno, pues, como les decía al inicio, el objetivo es poder reunirnos a tener este tipo de charla el tercer jueves de cada mes. Así que, bueno, pues, con esta primera charla por parte de Yannick, damos inicio a esta serie de conferencias que titulamos Chamilo Talks. Y, pues, nada más para finalizar, Yannick, si quieres comentar algo más. No, creo que absolutamente sí. Vale la pena resaltar un poco eso que acabas de decir. La idea es hacer uno cada mes, una charla de esas cada mes. Y la idea es recibir su feedback, ¿no? O sea, queremos saber lo que ustedes piensan de Chamilo, si tienen sugerencias y no se han animado todavía a reportarlas en el foro o en el soporte de Chamilo. Quizás este canal les permita fácilmente conectarse, comentar. El video va a quedar disponible. Espero que por lo menos la parte de demostración de la versión 1.9.8 les dé unas pautas de cómo usar, cómo ir más allá en el uso del sistema, cómo explotarlo a lo máximo. Y, pues, nada, nosotros estamos detrás con una grande comunidad de usuarios de Chamilo, con una comunidad un poco más pequeña de contribuidores de Chamilo y esperamos que si tienen preguntas, ya sean técnicas, ya sean de pedagogía sobre el sistema, puedan venir en este canal abierto y cada mes hacer las preguntas. Creo que el próximo mes ya tenemos una idea, ¿no? Arturo, de quien hemos planificado para, tenemos una persona, creo que es danés o sueco, que quiere mostrarnos el uso que hace de su propia plataforma, Chamilo, para dar cursos de idiomas, ¿no? Esa es la idea. De todas maneras, Arturo estará mandando invitaciones explicando cuál es el tema de la charla misma para que todos puedan participar en vivo o, si no, más tarde revisando el video. Y, pues, si nada más hay que aceptar. OK. Pues, muchas gracias, Janik. Y, como comentaba, sí hay algunas solicitudes para las siguientes. Y, bueno, ya les iremos avisando por la newsletter a través del correo de las próximas ediciones de Chamilo Talks. Bueno, pues, Janik, pues, hasta luego. Un saludo desde aquí de Zacatecas hasta Perú. Y, bueno, un saludo para todos los que nos siguieron por YouTube y por el Hangout. Hasta luego. Hasta luego. Chao.